Lo que queremos hacer acá es escribir una función lineal, representar gráficamente y determinar el dominio y el rango de la función por generación de movimiento y luego comparar con la tabla de valores. Para eso vamos a escribir una función lineal 3 medios x más 2. Ahí tengo la función lineal y ya me representó en el gráfico los puntos especiales que es ordenada en el origen cuando x vale 0 y vale 2 y la raíz cuando x vale menos 1.33 y vale 0. Pero esos puntos no es lo que quiero estudiar ahora. Lo que queremos estudiar es el dominio y la imagen de la función. Para eso vamos a crear un deslizador en entrada, un deslizador y ahí colocamos la letra A. Ahí me dice que el deslizador que cree es de menos 5 a 5. Si yo muevo este deslizador, no cumple ninguna función porque no está relacionado con ningún otro objeto del gráfico. Pero por ahora necesito crear este deslizador. Ahora vamos a los 3 puntos y el deslizador vamos a cambiar su valor mínimo. Vamos a poner menos 6 y el valor máximo vamos a poner 7. para hacer distinto que no sea equilibrado los dos valores iguales. Y el incremento lo vamos a hacer de 0 a 1 en 0 a 1 para que la figura salga con un movimiento similar a un video. Ya que tenemos todos, está listo el deslizador. Vamos a poner que muestra el deslizador y vamos a darle un color lila. Ese deslizador después le podemos cambiar de posición. Traemos el deslizador en esa posición. Y nuevamente podemos mover de dos maneras. Acá estoy moviendo con el dedo tocando el deslizador sobre la parte azul de la derecha del gráfico. Y después en la vista algebraica en la columna de la izquierda donde dice menos 6 y 7 en el deslizador A puedo hacer en forma automática apretando el símbolo play. Ahora no cumple ninguna función porque me falta hacer otras cosas para que me empiece a mostrar los valores en movimiento. Ahora vamos a crear un punto que se mueva sobre la función f de x que es la recta roja. Para crear ese punto yo tengo que tener dos conceptos claros. Primero el deslizador A va a ser la variable independiente que va a reemplazar a x. Entonces voy a crear un punto abro en entrada y digo que el punto va a tener de componente x A que es el deslizador y de componente y va a tener la misma función 3 medio x más 2 pero tengo que poner 3 medio A más 2 entonces coloco 3 medio A más 2 si observo ese punto A le voy a dar en configuración le voy a dar otro color le aumento el tamaño y le voy a dar en rótulo nombre y valor ya tengo el punto A si yo coloco que muestre el rastro me va a marcar el movimiento del punto A sobre esa recta y me va a determinar el rastro que deja sobre la recta o la función observen lo puedo hacer en forma automática me está marcando los pares ordenados que va generando el punto A con la función sobre la recta ahora lo que yo quiero hacer es cuál es el dominio o conjunto de partida y la imagen o conjunto de llegada de la función lineal para ese intervalo que he elegido entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a quitar el rastro de este por ahora del punto A detenemos configuración y sacamos el rastro muy bien ahora si yo muevo no me indica más no me muestra más el rastro pero lo que quiero hacer ahora es trazar dos rectas perpendiculares voy a donde está el círculo y el triángulo y busco recta perpendicular para hacer una recta perpendicular observen cuando toco recta perpendicular dice punto y recta perpendicular tengo que tocar el punto A y el eje X el punto A y el eje Y me determinó dos perpendiculares esas perpendiculares intersecan con los ejes X Y que tengo que hacer esa intersección voy a intersección toco la perpendicular que pasa por A y el eje de las Y toco el eje de las X y la perpendicular que pasa por A y me determina esos dos puntos a esos dos puntos le voy a dar un color a cada uno entonces voy a la vista algebraica esos puntos son el B y el C al B primero determinamos cuando toco el círculo gris determino ese sería el punto B y este sería el punto C bueno en el punto B ese que está allí voy a darle un color verde un color verde y en rótulo le voy a colocar nombre y valor se va a encimar un poco los valores pero no importa se va a notar igual ahora voy a C este es el punto C voy a dar otro color le voy a dar un azul un poco fuerte este azul y también en rótulo le voy a dar el nombre y valor muy bien ahora voy a sacar las rectas que me molestan que me sirvieron para la intersección y el dibujo queda mucho más limpio ahora voy a crear dos vectores ahí donde dice vector y toco el punto A y el B el punto A y el C y le voy a dar color verde acá al primero y le voy a dar color azul al segundo entonces me voy a los dos vectores que cree que es el vector U y el vector V ahí está ese es el vector U y ahí le voy a dar color verde y ahora voy al vector V que es ese le voy a dar color azul observen ahora que cuando yo muevo el deslizador en forma automática ahí donde dice play en A empieza a tirarme los pares ordenados sobre el eje vertical que es el eje de las I me está dando los valores de la ordenada y sobre el eje horizontal me está dando los valores de la abscisa es decir que todo lo que está en el punto C los valores que va obteniendo ahí va a estar el dominio de la función para el intervalo que he elegido y observen de que ahora voy a hacer en forma manual el punto C va desde menos 6 el punto C va desde menos 6 hasta 7 ese sería el es el dominio de la función y el punto B va desde 12,5 como valor máximo ahí veo el punto B a menos 7 como valor mínimo y eso voy a hacer que muestre el rastro para que nosotros observemos bien el dominio y la imagen de una función para eso voy a ir a los puntos B y C y le voy a pedir que me muestre el rastro ahí le pido al punto B rastro y ahora voy al punto C y que me muestre el rastro ya que tengo todo eso voy a activar en forma automática ahí donde está en color lila el deslizador el deslizador A en el símbolo de Play activo y ahí van a observar lo que está marcando en verde es la imagen de la función y lo que está marcando en azul es el dominio o conjunto de partida de la función ahí observamos cuál es el valor mínimo y máximo del dominio y cuál es el valor mínimo y máximo de la imagen o conjunto de llegada pausamos esto vamos a donde estaba la función f de x es igual a 3 medio x más 2 y ahí voy a tabla de valores nosotros hicimos desde menos 6 al valor final 7 y el paso acá le vamos a dejar el paso 1 si no la tabla va a ser muy larga y ahí obtuve la tabla miren el valor mínimo de x es menos 6 o sea x todos los valores de la columna x es el dominio de la función y todos los valores de la columna f de x que significa y o sea de la ordenada es la imagen de la función observemos el dominio de la función el valor mínimo es menos 6 estoy mirando la columna x y el valor máximo del dominio de la función es 7 y la imagen de la función el valor mínimo es menos 7 estoy mirando la columna f de x y el valor máximo de f de x es 12,5 que esto queda claro que es lo mismo de lo que tengo acá ahí vemos el valor máximo es 12,5 para la imagen y para la imagen el punto b menos 7 y para el dominio va a ser menos 6 el punto c y como punto máximo 7 de esta manera ahora hacemos activar el rastro de el punto a b y c para finalizar y observar los valores entonces vamos al punto a que active el rastro vamos al punto b que active el rastro que ya está me falta el punto c revisar esta también que active el rastro entonces me voy al deslizador hago play y va a activar el rastro de los tres puntos a, b y c el rojo es el punto que contiene la posición de los dos elementos del par ordenado x y y lo que está en verde es lo que corresponde solo a la ordenada y lo que está en azul es lo que corresponde solo a la abscisa de esa manera obtuvimos que gráficamente que el dominio de la función es el segmento que está en azul que da su valor mínimo y máximo y la imagen de la función que está en verde que da su valor mínimo y máximo también está en el gráfico si te ha gustado el video dale like suscríbete y deja tu comentario